seguimos en el construyendo ciudad en bogotá región y sobre todo la calle del ciclismo mi estimado don iván dávila actualidad clásico rcn cerveza andina 2021 con novedad en una de las etapas aquí se la vamos a comentar ahí estaremos con héctor jota vargas dios mediante con daniel gama y con dagoberto chihuahua a 19 días bueno ya es menos cuando vamos leyendo también la van pasando los días a días a escasos días de comenzar el clásico rcn cerveza andina 2021 un total de 22 equipos están confirmados para tomar la partida en guatape antioquia y 203 ciclistas debidamente inscritos para comenzar la aventura en la prueba con más historia del continente los equipos ya está listo el de construyendo ciudad de bogotá región y la calle del ciclismo jota vargas daniel gama donde dagoberto chihuahua suque y fabio arturo que es borbón y técnica y deon y van dávila e pm scott y medellín e pm colombia tierra de atletas g w chimano liciclismo intervila h y f idea y guardián de idea en deportes antioquia guardiante antioqueño strontman relojes horse colnago cm team ciste crédito g w supergiros alcaldía de manizales epsam empresa de energía de boyacán aguardiente néctar black jack in the camacho premium sundar arawak camacho premium ya dije en deportes tolima espación herrera es por construcción el paro eléctricos y rds o sea el instituto recreación y deporte de soga mozo en deportes boyacá avanza tin funde con calzado goshi 7c economy cvz asfaltos la coinex de costa rica cierto para tomarnos una vista jb a rosulia a y m constructora fundación esteban chávez team nativo soñando por colombia son las 22 equipos ya inscritos para este clásico rcn cerveza andina 20 21 ajuste a la octava etapa con el afán de preservar la seguridad de la caravana y en especial de los ciclistas la organización del clásico rcn cerveza andina 20 21 modificó el recorrido de la octava etapa de la carrera el nuevo trazado de la fracción que doy la siguiente manera partirá en buga y transitará por media canoa lobo guerrero y concluirá en buena aventura para un total de 116 punto 3 kilómetros de recorrido la salida quedó pactada para las 9 30 de la mañana en la plaza de la basílica de buga buena aventura trabaja en el recibimiento del clásico rcn la alcaldía de buena aventura y la sociedad portuaria trabajan de manera mancomunada para brindarle un merecido recibimiento a la caravana del clásico rcn 20 21 la alcaldía de buena aventura y varias de sus secretarías como tránsito turismo infraestructura vial educación el instituto de deportes y la dirección de cultura adelanten planes para adecuar todo el montaje del clásico rcn en el distrito y además ofrecer una estadía agradable y que represente conocimientos para los visitantes entre los que figuran cerca de 50 profesionales de la comunicación de 25 medios entre colombianos y del exterior cabe destacar la gran participación de la policía del distrito de buena aventura la secretaría distrital de tránsito y adelante en el plan de cierre de vías y control de tráfico los días 30 31 de octubre cuando la carrera estará en el puerto del pacífico el más importante de esta zona de el país por su parte la sociedad portuaria regional de buena aventura mantiene su apoyo constante al clásico rcn cerveza andina con el propósito de mostrar las bondades de una entidad que mueve el progreso de un país la sociedad portuaria tiene políticas serias en cuanto a la protección del medio ambiente y el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad implementadas por el ministerio de la salud en tiempos de pandemia información que presentamos también con la clásica pedaleando por un futuro en el municipio de cajica 17 de octubre todas las categorías excelente premiación y con la invitación a la edición número 35 de la carrera atlética san silvestre del municipio de chía la ciudad de la luna 31 de octubre todas las categorías invita a luis carlos segura rubiano alcalde y alexander aldober colorado el director de los deportes del imd del municipio de chía la ciudad de la luna en el departamento de con dinamarca